Señores, ha concluido, ha finalizado, ha liquidado el año 2023 del calendario gregoriano, y hoy he decidido recopilar los 3 juegos que probé durante este año que más me marcaron. Hoy contaré historias, y compartiré apreciaciones personales basadas en mi experiencia, así para hacer esta especie de rewind de mi año en lo que a videojuegos respecta. Pero antes me gustaría pedirte una suscripción, un like o cualquier manifestación de apoyo, además que están invitados a comentar cuáles son sus 3 juegos que probaron este año y marcaron su 2023 en los comentarios. Yo, sin más dilación, les presento mis 3 juegos de 2023. A principios de año me voy por jugar juegos que había dejado a medio camino en otra época de mi vida. Jugué el Bioshock Infinite, que dejé botado en 2020, y retomé Subnautica con unos videos de clips editados. Y entre cosas y cosas, hay unos temas, unos temas, un día me pillé el Below Zero en oferta y lo compré. Al momento de probarlo, pues la sorpresa no fue la misma que con el primer Subnautica, ya que ya sabía lo que me iba a encontrar, pero de todos modos fue disfrutable el explorar el bioma de hielo, porque es un bioma exótico, y a mi me llaman mucho la atención todo tipo de biomas, sobre todo si son exóticos, como uno ambientado en el hielo. La verdad es que la mecánica de Subnautica yo la encuentro bien buena, y encuentro que no hay hueá más entretenida que explorar biomas, así que ponen que me pongan todos los biomas que se les ocurran. No he podido jugar mucho al juego, pero ahora en el verano voy a viciar Subnautica y Subnautica Below Zero. Tengo muchas ganas de hacerlo. Pero por ahora en todo caso diré que Subnautica Below Zero es uno de los mejores juegos que jugué por primera vez en 2023, ya que la mezcla de un bioma exótico por explorar, más la jugabilidad buenísima de la saga Subnautica Bajo el Agua, hacen una mezcla realmente buena. Yo este juego le había echado el ojo hace un buen rato, pero no se me había dado la oportunidad de adquirirlo, hasta que como en marzo más o menos, lo pillé por un moco de precio y obviamente aproveché el bug. Ahora bien, no lo jugué hasta como Julio, y ahí fue cuando ¡Wow! Hoy dieron tres puntos en los que me fijé. El primero es el apartado gráfico. Es buenísimo, sobre todo por la paleta de colores que genera paisaje digno de pintura, que son realmente preciosos. El segundo fueron los rompecabezas del juego que sin ser imposibles daban un reto más que interesante y entretenido, porque cuando los puzzles tienen una dificultad aceptable a mi parecer, son más disfrutables, ya que sin la necesidad de recurrir a buscar cómo se resuelve en internet, dan como esa estimulación mental de resolver un puzzle. Y el tercer punto fue la jugabilidad, que de verdad, se parecía bastante a Hollow Knight, pero aún no sé cómo me terminó gustando. Yo creo que en parte se atribuye a que era un pelín más lineal que Hollow Knight, donde ahí yo sí sentí que te tiraban a la nada en ese juego. O sea, espero que en las cosas que hicieron que no me gustaba, porque estaba muy perdido en Hollow Knight. En todo caso, este juego me dio la inquietud de que a lo mejor debería volver a jugar Hollow Knight, ya que el Ori estuvo bastante bueno, y este fue el juego que con diferencia más avancé, lo acompañó en diversos desafíos académicos como pruebas bien difíciles, lo que se agradece bastante. Lo más bacán de la época, esta como entre julio y septiembre, fue que en temporadas de pruebas, estábamos toda la bendita semana con los compas ahí en pruebas y cuestiones, y llegar el viernes a visear Ori en Discord con los amigos, era bacán, de ahí se hablaban temas varios. Una época bien bonita, sin lugar a dudas, con los finos juegos y los finos panas, así que ese sería otro juego de 2023. Oh, aquí metimos los remasters, los famosos remasters. Voy a ser sincero, yo creo que este es de los mejores remasters de Nintendo, porque el juego ya tiene sus buenos años, por lo que ya por ahí se entiende un poco más que lo quieran lanzar de nuevo, y no lo cobraron a precio de juego nuevo, lo cual está muy bien. Además que los gráficos son bastante buenos para lo que es la media de la Switch, es por eso que decidí adquirirlo de lanzamiento y no me arrepiento de nada si le soy sincero. El juego tiene una jugabilidad buenísima, es muy entretenido el progreso de niveles y es un shooter muy bien hecho, sin duda que es una faceta de Nintendo que no conocía en lo absoluto, por lo demás. Además que tiene su buen lore, ya que puedes ir leyendo diferentes informaciones de los personajes y objetos con el escáner, lo cual puede ser muy interesante. La verdad es que es el juego de Nintendo que más se aleja de lo que yo había jugado de Nintendo. Una gran experiencia que he ido jugando de a poquito a lo largo del año, así como a porotitos, tratando de adaptar lo que exige como juego al poco tiempo que tuve por mi exigencia de académicas, pero al igual que con el Subnautica Below Zero, ahora se viene un verano de vicio. Ah mira, salió verso. En fin, un muy buen juego del año 2023. Y bueno gente, esos serían los juegos que más me gustaron de todo lo que jugué por primera vez este 2023. Los más observadores habrán notado la ausencia del Kirby Return to Dream Land Deluxe y el Luigi's Mansion 3, que son los tres juegos que me llegaron cuando cumplí 17. La verdad es que Luigi's Mansion no he tenido tiempo de jugarlo, voy a hacerlo por lo demás, y Kirby será el tema de mi primer video de 2024, por lo que no lo incluí porque sería repetitivo. Así que activan la campanita para enero próximo, que se viene un video de Kirby Return to Dream Land Deluxe. Va a estar bueno, así que atentos. Y yo con esto creo que sería mi último video de 2023, sí, este es mi último video de 2023, que tenga gran producción y guión. Aparte queda el mensaje de fin de año, pero ese video es mucho más sencillo que este, así que va a ser más fácil hacerlo. Así que este es mi último video de producción de 2023, fue un muy buen año, y se vienen cosas potentes para 2024, así que prepárense, gracias por todo, en todo caso, de lo que se fue este año. Yo me despido, nos vemos en el siguiente, gente. Adiós. Adiós. Adiós.